Vamos a hablar, ¿qué les pareció la conferencia de los gobernadores de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires y del señor Presidente? ¿De la de sábado, sí, vos? La de sábado a la noche. Primero voy a hacer algunas observaciones. Yo les cuento a ustedes porque yo ya tengo una opinión. Adelante, adelante con tu opinión. ¿Mal elegido el día, mal elegida la hora? Siempre viene haciéndole los sábados a esa hora. Ya de por sí, qué mala elección. Hubo días que fue domingo, hubo días que fue viernes. ¿Sí? Sí. A tu gusto, tendría que ser un... En mi opinión tiene que ser más en un horario sábado a la noche. No, te... ¿Sábado a la noche? Te parte, te parte. Una hora treinta y cuatro minutos duró. Una hora treinta y cuatro minutos. Sí. No estaban anunciando la recuperación de Malvinas. No. Estaban anunciando algo que más o menos sabíamos todo que iba a pasar y que sabemos todo que dentro de quince días más o menos se va a repetir. Si debieran... Si debieran... Y tres personas que tienen buenos atributos comunicacionales, los tres. Los tres comunican bien, porque esos están donde están. Nadie llega a ocupar el lugar que ocupa Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y Alberto Fernández si no comunicas bien. Está claro que tienen la destreza, el don de la comunicación. Después hay cuestiones como para... Bueno, para ver, digamos, o observar. Pero duró tanto y fue de alguna manera la palabra que subyace ahí también es la... No sé si la angustia, ¿no? Pero está claro que estamos todos preocupados. Y bueno, hay una preocupación... Hay varias preocupaciones subyacentes, ¿no? Está la preocupación propia por la situación de salud. Digamos, estamos en... Ya entramos en la curva hace un par de semanas ya. El pico está cada vez más cerca. No sabemos cuándo llega, pero el pico está cada vez más cerca. El pico de contagios, ¿no? Y después estamos viendo hacia dónde va la política de apertura de comercios que en algunos lugares tiene gran intensidad y en otros lugares menos. Caso Mar del Plata lo mencionábamos hace un ratito. En la Ciudad de Buenos Aires hay una retracción de comercios abiertos que esto tiene que ver con el plano económico de la pandemia. Vos recién, Fabio, hacías referencia a otros aspectos que tienen que ver más con... La cuestión de los hábitos. Los hábitos, algo más de coyuntura. Sí, lo social. Los nuevos comportamientos sociales que también son modificaciones que tienen... Sí, todo lo que sea una ruptura con los comportamientos sociales habituales genera angustia porque genera vacío de respuestas. Y uno no sabe si va a volver efectivamente a lo que nosotros conocíamos como normalidad, que me parece que hasta los especialistas dicen que lo que nosotros conocíamos como normalidad no va a volver a ser nunca eso. Entonces eso genera muchas preguntas y angustias. Pero también está la angustia por lo desconocido en sí mismo, que me parece una angustia completamente genuina. Y no hay por qué. Alberto Fernández en un momento dijo angustias que tu país no cuide tu salud, no me acuerdo de alguna frase que el Estado no te cuide. Negar la angustia que tenemos todos tampoco me parece una buena estrategia porque la verdad es que la angustia existe y todos la padecemos. No sé si fue la mejor forma. Me parece que fue más una reacción a la campaña anticuarentena que es muy interesante. Yo creo que se lo vio un poco cansado al presidente, ¿no? Sí. Estaba un poco cansado. En algún momento se lo vio enojado, que no es el atributo, digamos, que mejor le cae en este momento. Digamos, él está un poco medio... Si recordamos sus primeras salidas, que era casi un profesor universitario, con las filminas y explicando todo con una racionalidad cartesiana, a alguien que en algún momento se lo vio un poco reaccionando. Ahora es insolito. Quizás, bueno, en mi opinión creo que Alberto va a entrar ahora, probablemente estamos llegando al inicio del momento más duro del partido, ¿no? Claro, claro. Donde se van a empezar a ver las consecuencias económicas y donde pareciera ser que la situación sanitaria en algunos lugares, focalizadamente, se va a ir fuera de control o va a tender a irse fuera de control. Sí, también es muy... A mí me enoja, y yo no soy el presidente, que haya gente que protesta por el éxito de una cuarentena. Porque en definitiva vos tenés un aspecto exitoso de la cuarentena que es haber aplanado la curva de contagio. Y hay gente protestando porque la cuarentena funcionó. Por decir, hay... ¿Quiénes? Y ayer había una protesta... Ayer había una protesta que... Absolutamente insignificante. Una protesta que le importa. No, pero no... Te lo digo honestamente. Círculo rojo. Una protesta que le importa a los... A los gerentes de programación de los canales que pusieron los móviles. Bueno. Y sí. Bueno. Y sí. Bueno. Fue una apuesta en escena. A los gerentes de programación de los canales que pusieron los móviles. Sí. Pero yo no me refiero solo a... Y a los periodistas que están todo el día... Se pasaron todo el día hablando de eso en Twitter. Pero hay mucho... Perdón. La sos... Mucho comunicador planteando... Bueno, por eso. Los periodistas. Si no murió tanta gente, ¿por qué hacemos una cuarentena con este? A los periodistas. Bueno, a los periodistas que hablan por sí o... A los periodistas. Determinados comunicadores. Si le van a dar demasiada atención a los periodistas es importante. Si le vas a dar más importancia a lo que dice la sociedad o... A los... A personas que tienen un poco más de autoridad para hablar. Bueno, se le da... No conozco, pero... Hay comunicadores que no hablan por sí, sino por representación de sectores de poder importantes. Muy importantes. La campaña anticuarentena que muchos comunicadores llevan a cabo... No es que se le ocurrió un día, se levantó a la mañana, hartos de la cuarentena. Y me dijeron, voy a hacer una campaña anticuarentena. Representan sectores de poder. La preocupación del gobierno, y esto conversado con actores del gobierno. La preocupación del gobierno cuando escuchan a esos comunicadores haciendo una campaña anticuarentena es que representan actores de poder que después van y timbean el contado con liqui. Por eso, digamos, preocupa. Porque después toman decisiones en relación a esa misma campaña anticuarentena que son decisiones económicas, despiden gente, generan clima social a través de esos comunicadores. No es solamente comunicadores que se le ocurrió discutir... No, no, no. Estoy completamente de acuerdo con lo que describís vos. Lo que digo es el episodio... Yo no tengo televisión por cable, pero ayer estaba ahí haciendo otras cosas. No importa. Familiares. Sí, más importante. No, más... Por lo menos para mí sí. No digo que mirar televisión no es importante. Y después te metés en las redes sociales y estaban todos opinando de algo que, por ahora... No estamos hablando de los cacerolazos del 2013 que eran 400.000 personas en la calle. Si vos me decís, hay 150.000 personas en la calle en contra de la cuarentena. Sí. O hay una movilización como la que hubo ayer en San Pablo, importante, en contra de Doria, y unas caravanas. Y vos decís, bueno, acá hay algo que deberíamos de tener en cuenta. En mi opinión, en mi opinión, a veces se le presta demasiada atención a los montajes de los canales de noticias, a lo que dicen los periodistas. Yo no entiendo, honestamente, por qué puede ser tan relevante lo que diga Nicolás Viniaschi. No lo entiendo, pero capaz que el equivocado soy yo. Es todo un debate público de 48, 72 horas. No sé si el presidente le contestó. Igual me parece que tiene que ver con las repercusiones de lo que dice o las repercusiones de lo que pasó ayer. A mí lo que pasó ayer me pareció una puesta en escena hasta bizarra. Para mí, te dieron un anzuelo y lo comiste. Y instalan un tema. Ahora, buenos días. Buenos días. Buen día, Eduardo. A mí lo que me llama poderosamente la atención, sin querer ser ni botón, ni buchón, ni señal, ni nada, digo, si hay tanta rigurosidad en cuidar ciertas situaciones de aislamiento, preguntarles a los vecinos de Villa Azul, ¿por qué se permitió tan alegremente violar la cuarentena en Plaza de Mayo? Me lo pregunto, digo, me pregunto por qué tanta rigurosidad con triples vallas en la Villa Azul para que no haya ningún riesgo de contagio, y 100 delirantes que dicen que la cuarentena esto, la cuarentena el otro, alegremente esparcieron lo que quisieran esparcer en Plaza de Mayo. No sé, llamáme buchón, lo que quieras, pero digo, es una cosa que no puedo dejar de preguntarme. ¿Por qué tan alegremente? Siempre el disciplinamiento recae sobre algunos sectores y sobre otros no. Claro, digo, está prohibido. Lo que se hizo ayer en Plaza de Mayo, está prohibido. Hay una cuarentena vigente por cuestiones de sanidad pública. Bueno, lo que pasa es que también este tipo de eventos lo que corren es el límite de lo que se puede hacer, lo que se puede decir. Digo, bajo el manto además de que este es un gobierno que, a diferencia del gobierno anterior, va a respetar la libertad de expresión, no va a salir a reprimir este tipo de manifestaciones. Ojo, digo, con el germen de lo que se empieza a marcar. No digo que esto haya sido peligroso, pero sí, digo, están marcando cuestiones. Digo, si no vas a salir a reprimir, que no es lo que estoy pidiendo de ninguna manera, pero si hay un gobierno que no va a reaccionar ante eso, qué es lo que puede pasar, hasta dónde están corriendo los límites. Igual hubieron otras manifestaciones antes, porque si no, hubieron otras manifestaciones de organizaciones sociales previamente, justamente reclamando que la comida no llega, con esta modalidad de protesta con aislamientos sociales, es decir, protesta con gente distanciada entre sí. No es la primera y hubo otras previas por otras cuestiones. Iguales son limitadísimas, hay muy poca gente. El problema no es la calle, son los medios. Le quieren hacer pisar el palito a Alberto, que Alberto ha tomado una gran decisión. Esto no me canso de repetirlo porque es muy importante la decisión que tomó Alberto de modo temprano, de modo eficaz. Uno ve lo que pasa en otros lugares del mundo y compara lo que pasa en la Argentina. Y la verdad, de lo que nos salvamos, de lo que nos salvamos colectivamente por la decisión de quien tomó el liderazgo y tomó la decisión incorrecta en el momento correcto, que fue Alberto Fernández, que para mí además encontró el legado de su presidencia. Encontró el legado de su presidencia. Su presidencia cuando termine, dentro de tres años y medios, y después si él quiere ir por otro mandato más, no sé, pero por lo menos su primera presidencia, si es que quiere ir por otra más, encontró un legado, que es ni más ni menos que uno de los presidentes que tuvo el comportamiento más responsable durante una pandemia. Y pareciera ser que si todo sale bien, vamos a tener una cantidad de víctimas fatales muy por debajo de lo que pasa en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, o acá al lado, Brasil es el segundo país con más infectados, ¿verdad? Después de Rusia. Para mí, si todo sale bien, vamos a poder discutir cosas muy profundas que la Argentina nos está permitiendo discutir hace muchos años. Por ejemplo, la propiedad de los servicios públicos. ¿Por qué asocia una cosa con la otra? Porque en función de la pandemia, se puede abrir en el Congreso una discusión seria sobre la fuga de capitales. Hoy, legisladores van a presentarle al Banco Central un pedido para que el Banco Central le entregue la lista de los y las personas que fugaron divisas durante, capitales, mejor dicho, durante el gobierno macrista. Si la lista es como la que se conoció el fin de semana, todo hace pensar que sí, ahí tenés buena parte de las empresas de servicios concesionados. Servicios petroleros, explotaciones petroleras. Creo que el segundo de la lista es Midlin, ¿no? Es Midlin. Pampa Energía. Pampa Energía. Segundo de la lista. Que tiene varios emprendimientos vinculados al transporte, producción, transporte de energía, ¿no? Son todos servicios concesionados. El Estado le entrega un negocio llave de mano a un señor que lo explota. Bueno, vos le estás entregando un negocio llave de mano a una empresa cuya renta se fuga. O sea, no se invierte en producción y empleo en la Argentina. Porque eso es la fuga de capital. Lo que hay que explicar es que la fuga no es un problema de su legalidad o ilegalidad, que es discutible, pero no es ilegal porque son los propios fugadores lo que en general hacen la norma para protegerse. Ahí tenés un tema. El sistémico. El sistémico. Pero más allá de la legalidad, acá vos lo que tenés es que hay un servicio público explotado por una persona que en vez de reinvertir en trabajo... Que es lo primero que prometen. Cuando toman las concesiones, ¿no? Fuga en la guita. Entonces vos estás vaciando... Además estamos hablando de un servicio que es esencial para el desarrollo nacional, que es el acceso a la energía. Exactamente. O sea, ningún país se puede desarrollar si los industriales, los consumidores no tienen acceso a la energía. Entonces, ¿quién te dice en esto? O los que producen... O los que hacen servicios. ¿Quién te dice en este revoleo que genera la pandemia, donde quizá existe la posibilidad de discutir cosas profundas por una vez después de mucho tiempo, como por ejemplo la concesión de servicios públicos? ¿Quiénes la tienen? ¿Qué hacen con la plata que ganan? Te digo una cosa, ¿cómo me gustaría que suceda eso? Bueno. Encantaría. Te digo. Tal vez se abre la oportunidad. Es decir, la pandemia va a obligar a tomar decisiones drásticas. Y si no las tomás, vos hablabas del legado de Alberto. Hay un legado que es el sanitario. ¿Cuántas vidas salvó y demás? Que es un... Ese, si no cambia de rumbo, lo tiene. Claro. ¿No? Pareciera ser que lo tiene. ¿Quién te dice que hay también un legado asociado a eso, que es la discusión y la transformación de decisiones que en la Argentina parecen inmodificables? Por ejemplo, que a ver, tira, tira... la discusión de la distribución de la renta en Argentina. ¿La discusión de la...? Distribución de la renta en Argentina. O sea, la distribución de la renta en Argentina. Creo que la anticipó de que estaba planeando una reforma... Impositiva. Impositiva. Hay reforma en IVA y ganancias. En IVA y ganancias. IVA es el impuesto más regresivo, lo pagamos todos por igual, no importa cuánto cobremos, cuántos ingresos tengamos. Ganancias, la idea es modificar la alícuota, ya sabemos, ¿no? Para que no impacte sobre los trabajadores, sobre todo los de salario medio y bajo, sino sobre las ganancias, específicamente. Esos son los dos grandes ítems. Ahora, eso no es el único punto de una mejora distributiva en la Argentina. Hay otras. Hay otros puntos que tienen que ver también con, insisto, la discusión de la renta. ¿Qué ocurre con la renta? Yo tengo una discusión con Elio Rebot por Twitter, perdón la autorreferencia, pero me discutió de él en realidad. Yo publiqué la lista de los que fugaron y él me dice, bueno, pero en cualquier país del mundo podés ahorrar en dólares o en milanesas o en lo que quieras, eso se llama libertad, está en la Constitución. No, no es cierto. Es una mentira eso. Restricciones cambiaras hubieron en muchos países durante muchos años, muchas veces. Por algo existen los paraísos fiscales. No, y aparte para eso están los paraísos fiscales, para burlar las restricciones cambiarias y las restricciones y las restricciones impositivas. No es cierto, pero en la Argentina se consideran ciertas, perdón, Elio Rebot es secretario administrativo del Senado, no es un X. Era. No, no, sigue siendo secretario administrativo del Senado. Me parece que lo era. Bueno, lo era hasta hace poquito. Lo era cuando estaba Miquetti. Cuando estaba Miquetti. Ahora hay otra persona ahí. Sí, secretario administrativo es Fuentes, ¿no? Marcelo Fuentes. Creo que es Marcelo Fuentes. Pero bueno, estaba, digo, en un cargo de representación institucional importante, no es un X. Digo, y la verdad que mucha gente considera que es un derecho humano comprar dólares, por ejemplo. ¿Qué es un derecho humano? No es un derecho humano. Las restricciones cambiales existieron en muchos países, en muchas circunstancias. Países desarrollados también. Entonces digo, quizá esto se puede abrir la ventana a la discusión. Soy quizá... Optimista. Me gusta. No, está muy bien. Ojalá que yo celebraría que todo lo que decís se pueda llegar a dar. Bueno, veremos, veremos. Ojalá. Lo veremos. Bueno, digo, me parece que puede que se dé, que el devenir de la historia haga, que se tenga que tomar. Lo que está claro es que las consecuencias de la pandemia se dan de bruces con los talibanes del consenso. Con el consenso perpetuo y dejar a todos contentos. En algún momento va a tener que ir a comer alguna pieza. O se lo van a comer. Claro. ¿Cómo le pasó a Alfonsín? En un momento Alfonsín dejó de avanzar y avanzaron sobre él. Claro, es fuerte. Caramba, sí, claro, Alfonsín tardó mucho. Alfonsín nunca más tuvo electorabilidad, nunca más pudo ganar una elección con fuerza política. Nunca. ¿Se presentó dos veces? No, y a la vez que accedió al poder, accedió el Alfonsinismo, accedió al poder o a través de la Rúa, que era su contrincante interno, o los restos del Alfonsinismo como aliado de Macri. Porque, a ver, Mario Negri, Jerry Morales, este, todos estos. Jerry Morales me da centroamericano. Sí, sí, Jerry Morales. Son todos alfonsinistas, ¿eh? Y bueno, no le das un ADN, le mandas a hacer el hisopado, tic, y te da, te da el PCR, te da alfonsinismo. El alfonsinismo ahí está representado por Moró, por las cosas así, ¿no? Si hacemos, si hacemos la lista nominal de cuánto quedaron de un lado y cuánto quedaron del otro, quedó Moró, Santoro de un lado y los demás quedaron todo del otro. Todo del otro. Jesús Rodríguez quedó del otro, El Coti quedó del otro, Freddy Torani quedó del otro, vos decís la quinta. Es Jauna Arena quedó del otro, Nacho López quedó del otro. Pero los... Importante de los coroneles del alfonsinismo, ¿de este lado, de Río Bravo? Alberto. Alberto es peronista, no es alfonsinista. Pero él se reivindica alfonsinista. Bueno, otro día lo echalaba, Alberto es peronista, por favor, ¿eh? Bueno, hay muchos peronistas que tienen un coqueteo ahí con el alfonsinismo, pero no son, digo, otra cosa es ser radical alfonsinista, es otra cosa. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Fabi. Hasta tomorrow. Chao, chao. Comenzamos, queridos, Cata, querido, vamos todavía. AM 530 Somos Radio. Somos Radio. Somos Radio.